¿Qué es el ministro de Hacienda y Finanzas? Dice que establece una tregua de 10 días para que el gobierno responda, levanta el paro, suspende el paro que habían aprobado las bases, que las bases habían pedido que se realizara, y Alfonso Prat-Gay, el ministro de Hacienda y Finanzas, ¿qué dice en los medios? No se acordó absolutamente nada. No se acordó absolutamente nada, dice Alfonso Prat-Gay. Esto tiene que ver con todos los rumores que comenzaron a circular. Recién Cacho Napoli hablaba de 400, 500 pesos. Otra de las cifras que estuvieron girando fue la de 750 pesos para los jubilados que cobran la mínima. Un adicional de 750 para los trabajadores estatales. La exención del pago a las ganancias. Esas son las tres medidas centrales que plantean desde el gobierno que se ha puesto firme en negar cualquier posibilidad de reapertura de la negociación paritaria. Que efectivamente es la herramienta que tienen los trabajadores para discutir las mejoras de su salario, para pelear para que su salario no pierda poder adquisitivo. Pero bueno, de eso el gobierno ni noticias, ni se les ocurra hablar de las paritarias. Pero siempre en el marco del diálogo, ¿no? Sí, sí, sí. Es un diálogo un poco raro el que establece el gobierno de Macri siempre. Va a una conferencia de prensa y dice, bueno, pueden preguntar dos medios, los elijo yo. Hablamos con los trabajadores pero de paritarias no hablamos. Digamos, un estilo de diálogo extraño. Un gobierno que apuesta al diálogo y convoca a todos los intendentes del país, reúne 1.700 intendentes para dialogar con el presidente y el presidente pasa cinco minutos por el lugar para sacarse una foto. Diálogo raro, diálogo raro. O la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que dialoga con todos menos con la intendenta del municipio más importante de la provincia, que es el de La Matanza, con la cual no tiene diálogo, no habla. María Eugenia Vidal, a Verónica Magario, que es la intendente de La Matanza, no le atiende el teléfono. Son raros para dialogar. Son raros para dialogar. ¿Qué dijo Prat-Gay? Volviendo al tema de la CGT, del paro, de los acuerdos, de las mejoras, de las promesas. Tomamos nota de los reclamos. Ya veníamos abordando algunas alternativas, dijo Alfonso Prat-Gay. La idea es que cualquier ayuda a fin de año esté concentrada en los sectores más vulnerables, dijo Alfonso Prat-Gay. En la misma entrevista en la cual le estaban haciendo, hice una pausa, porque la verdad que, ¿qué le voy a decir? ¿Qué decirle de estas declaraciones del ministro que dice que todas las aplicativas están en los sectores más vulnerables? Ay, de lo que fácil es hablar, ¿no? ¿Sabe qué dijo en esa entrevista radial? Así como Alpasar, no está dentro del esquema de esta noticia, estrictamente, pero tiene absoluta relación. Aprovechó, mientras hablaba de los reclamos de los trabajadores y de las mejoras propuestas, aprovechó para pegarle un palito a los bancos. ¿Por qué? Porque, según el ministro de Hacienda, no están cooperando con el blanqueo. Veo que el gobierno nacional lanzó un blanqueo, ¿sí? Para todos aquellos que tenían capitales, tenían dinero fuera del país no declarados, se habla de más de 400 mil millones de dólares que estaban fuera del país. Las expectativas eran que vinieran cantidades, llegaron a hablar de un blanqueo que iban a blanquear 100 mil millones de dólares los empresarios, porque ahora, claro, está el clima de optimismo, de entusiasmo, ¿no? Porque está la liberalización del mercado, entonces, todo bárbaro, y con esa plata iban a cubrir lo que tiene que ir a las mejoras previsionales. Es inverso. La verdad es que abrieron el blanqueo, nadie está trayendo plata, de esas expectativas que tenían de 100 mil millones de dólares, bajaron luego a 60 mil, a 40 mil, a... Nada, nada, nada de nada. Bueno, ¿a quién le echan la culpa ahora el gobierno? A los bancos, que dicen que le exigen demasiada documentación a los que quieran blanquear. Claro, los bancos le piden papeles, lógico, que van a tener que traer... ¿De dónde tenía la plata? Ah, porque el papel le deben querer poner en negro acá. Claro. Entonces el ministro de Hacienda y Finanza critica a los bancos porque le piden documentación a los que van a blanquear dinero. ¿Se acuerdan de las palabras de Mauricio Macri meses atrás? Aquí las reiteramos algunas ocasiones. Cuando reunido con los empresarios, les dijo, ya no vamos a tener que escondernos. Ya no tendremos que escondernos más. Dicen, bueno, no, no se escondan, pero hagan las cosas bien. Entonces, claro, los tipos no quieren traer un mango porque tienen que presentar papeles y decir, ¿cómo hicieron para sacar esa guita? Una calamidad, una calamidad esto. Bueno, ¿qué más tengo con esto de la CGT? Palabras del vocal de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey. Las paritarias y los bonos dependen de cada sector, advirtió Urtubey. Bueno, consideró el dirigente que no era adecuado y que había que rechazar un acuerdo generalizado alrededor de los 4.000 pesos que se venía barajando desde algunos sectores del sindicalismo. Se llaman 4.000 pesos de... Ah, ¿qué 4.000 pesos? 400 y gracias para algunos. Las ganancias, el tema de ganancias, que no le cobran, que no le apliquen el impuesto a las ganancias con el medio guineado de fin de año, es algo que va a favorecer al 10% de los trabajadores en blanco. Eso que puede ser anunciado con bombos y platillos como una gran mejora, beneficia al 10% de los trabajadores en blanco.